Personal que tengo, tengo la mecha muy corta. Así admitió Carmen Patricia Armendariz Guerra los gritos contra indígenas lacandones registrados en un audio difundido en redes sociales. ¡Síganle! ¡Síganle! Pero ya no se van a seguir mamando el gobierno. ¡No les van a dar nada! O me presentan programas de desarrollo para ustedes, o se van a ir a la chingada. Se los quiero dejar claro. Se disculpó, pero aseguró que eran gritos de dolor en contra del paternalismo que impera en Chiapas. Y en el caso de los lacandones, ya la tercera sesión que teníamos en las Guacamayas, Chiapas, a donde llegaron y me decían, yo no quiero un centro ecoturístico, yo quiero que me des dinero para poner mi propio hotel. Y eso fue el resultado de la tercera sesión, a donde yo sinceramente me salí de mis casillas. Reconoció como inapropiada la forma en la que se dirigió hacia el líder indígena lacandón Bernardo Chanquín, en agosto del año pasado, tras una reunión donde les había solicitado que le presentaran proyectos ecoturísticos para sus comunidades. Sin embargo, sentenció que la población indígena en Chiapas ha vivido históricamente bajo un sistema en el que es costumbre recibir dádivas de líderes políticos locales, lo que les quita autonomía, independencia, libertad, y en muchas ocasiones conduce a la manipulación política. Yo les he dado dinero en mis propios recursos personales y siguen pidiendo más, y siguen pidiendo más. Y todas las comunidades adicionales han tenido una respuesta diferente, me llevaron sus proyectos ecoturísticos y ellos siguieron diciéndome, me tienes que dar un hotel a cada familia. La originaria de Comitán Chiapas, conocida por su participación en el programa Shark Tank México, defendió que su propósito de vida es apoyar a la población indígena de Chiapas. Dijo que gestionó 17 programas que apoyarán a más de 100 mil familias indígenas que comprenden el 10% de los chiapanejos, enfocados a los indígenas más marginados. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas. Obviamente no hay justificación para gritar, es un problema personal que tengo, tengo la mecha muy corta. Obviamente ya les pedí disculpas y ahí está el material escrito donde les pedí disculpas y les expliqué que efectivamente les ha habido recursos personales para ayudarlos a proteger el polígono de la selva. OZ намnejera de Comitácios M PREPARACIÓN OZ